Y el presidente municipal de Navojoa, Mario Martín Martínez Bojorquez, falleció el viernes y al día siguiente fue despedido en una ceremonia loctuosa encabezada por sus familiares. El gobernador Alfonso Durazo, miembros del Cabildo y funcionarios del ayuntamiento. Fue en la sala de Cabildo de Palacio Municipal, donde tuvo lugar el último pase de lista de Mayito Martínez, como se le llamaba en calidad de alcalde, pues en medio de la consternación de los sectores sociales, políticos, económicos, empresariales y públicos del Estado. Acompañaron el féretro, el mandatario estatal, así como familiares y amigos del alcalde. Luego de la velación en una capilla local, el cortejo fúnebre con los restos mortales del alcalde partió a las 14.30 horas hacia Palacio Municipal e hizo una breve parada en la estación central del Departamento de Bomberos en homenaje a las notables aportaciones hechas a dicha corporación. Tras la ceremonia formal, hubo una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.